Estoy sola, completamente sola, porque fui a España, estuve tres meses en España porque mi hija menor tuvo un bebé. Pero justo cuando yo regresé ese día, horas antes de que aterrizara el avión, el presidente de Vietnam dio la orden de que todas las personas que vinieran procedentes de Europa, ya sin preguntar, era irse a cuarentena sí o sí. Estoy aquí en este cuartel como única mexicana. La gran mayoría, el 98% de la población aquí en el cuartel es vietnamita, porque son personas que regresaban a su país de vacación o de trabajo, los coreanos y los vietnamitas. Su educación es muy diferente, su cultura es muy distinta y ellos ven muy normal escupir en donde estén, en el piso, en donde estén, por donde estén pasando. Aquí no han escupido en los pasillos, pero sí lo hacen en los lavabos y en los excusados, y en los praditos o jardineritas que se ven por ahí. Y eso pues está fatal porque nadie limpia los baños, eso es una realidad. Lo más difícil fue mi llegada. Confiaba en ver a mi esposo después de tres meses y ir a la casa y abrazarnos y contarnos historias. Y bueno, cuando vi mi realidad en donde no pude ni salir del aeropuerto y verme rodeada de personas que no conoces, un idioma que no lo entiendes y el shock de que te dicen que vas a estar aquí 14 días sí o sí.